Venga a todos con el culo mojado y tal. Uno, dos, uno, dos, uno. Y nada de hacer pis en la piscina y tal. Oye, mister, vale que es el deporte del que España gana, pero no lo veo. No se marcan goles, ni se corre la banda, ni se toca la pelota. Pues tampoco se diferencia mucho de lo que hacéis habitualmente y tal. Bueno, eso sí. Además me encanta mi bikini y tal.